¿Qué es la conciencia despierta? La palabra que mejor le represente emocionalmente en este instante. ¿Cómo te sientes ahora? Oh, me parece que funcionó esto porque yo no entendí nada. Quiere decir que cada uno de ustedes dijo una palabra que no necesariamente fue la que dijo el que está al lado. Eso inmediatamente es retomar tu control, es presencia, es atención consciente. Lo que yo voy a compartirles es el matrimonio de dos mundos. Es el mundo de la tecnología, entiéndase lo científico, la palabra exponencial viene de la digitalización. Desde que el mundo se convirtió en unos y ceros, todo se desmaterializó. ¿La música dónde está ahora? Ya no está en el vinilo, ya no está en el casete, ya no está en el disco compacto, ahora está en la nube. Bueno, que eso es en cualquier lado. Sabemos que es un servidor en tierra, pero puede estar también el servidor en un satélite, literalmente, en el espacio. Entonces, eso es exponencialidad. Hoy el mundo es global y exponencial. Y el mindfulness, que es el otro elemento de este concepto, es hacia adentro. Pero, si hacia afuera estamos exponenciales, y hay una serie de características de este mundo que yo les voy a contar, ¿qué te toca hacer a ti como ser humano para sacar the best you? Tu mejor tú, que está dentro de ti. Que además es una versión de futuro, que si tú la vas visualizando y la vas atrayendo, está cada día más cerca. No como ese futuro que la gente no puede alcanzar con sus manos porque no lo cree, lo ve demasiado distante. Mi primera pregunta no viene en español, o más bien la segunda, porque ya les pregunté, ¿cómo estás hoy? Esta sería la segunda. Pero esta es en inglés, porque el juego de palabras en inglés es de verdad mágico. Pero en español, ¿cuántas palabras yo necesitaría para traducir esto? Muchas, ¿verdad? Entonces, en inglés es, ¿estás tu mente llena o estás mente llena? Y miren ustedes, que sin describir palabras, van a entender qué significa esto. El que tiene la cabeza llena en este momento, está sentado aquí, pero su cabeza está en una turbina de revoluciones, como si fuera una centrífuga de pensamientos, entre pasado y futuro, pasado y futuro, y poco instante de presencia en el presente. Tu mente está llena, y si hay demasiado pasado, generalmente eso nos trae depresiones. Y si hay demasiada ansiedad por el futuro, una ansiedad que uno no sabe manejar porque siente que no tiene control, entonces estamos sufriendo lo opuesto a la depresión, que es el estado ansiolítico. Solo observa por 30 segundos cómo está tu mente. Porque eso es parte del autoestudio, del autorreconocimiento, de yo decir, voy a detenerme un segundito, y voy a saber si soy un carrito de basura, no de helado, no el carrito de helado, el carrito de basura, que va y todo el mundo le echa adentro lo que no le sirve. Y los seres humanos muchas veces tenemos la mente así, llena de basura, de toxinas, no solo propias, sino del entorno, de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. El otro estado que es mindful, es cuando tú estás aquí en este momento, en estos 45 minutos, y tu mente no está pensando qué viene luego, qué hago luego. Tu mente está aquí, en este instante. Hay quizás una anticipación a futuro, pero relajada, serena, no ansiosa. Veamos la cara de ese bebé. ¿Qué creen que necesita ese bebé? Posiblemente ir al baño. ¿Verdad? Porque está constipado, está estreñido, a lo mejor algo de lo que comió no hizo buena digestión, y cuando tú ves un bebé así, tú sabes que hay algo en el estómago. Pero, ¿qué pasa cuando tú ves un adulto así? La constipación no necesariamente es estomacal. Generalmente, tú ves a muchos de nosotros como adultos, por momentos, con nuestro seño fruncido, los músculos de la cara totalmente tensos, y tú dices, ¿qué nos pasa? Yo a eso le llamo el estreñimiento. Y es el momento donde yo quiero que todos ustedes busquen al lado a sus vecinos, miren sus caras, y le pregunten, ¿estás constipado? Pregúntenle. ¿Estás estreñida? ¿Eh? ¿Estás constipado? ¿Estás estreñida? Porque en cuanto tú le haces esa pregunta a alguien, créeme que viene la conciencia de decir, wow, yo no me los miro, pero ¿cómo lucirán mis músculos espaciales? ¿Qué tanta tensión puedo tener yo en este momento en la cara? Y los neurocientíficos han descubierto que una cara que no está relajada, no está abierta a un aprendizaje, no está abierta a un escucha, no está abierta a un diálogo, está en su propia tensión de intención, de agenda personal. Entonces, ¿por qué yo traigo todo esto? Porque en la mayoría de los eventos, no en este, aquí había poca constipación, ¿eh? Pero nunca falla, siempre hay alguien que trae un poquito de estreñimiento y hay que darle el laxante emocional para que podamos estar todos en la misma energía y la misma sintonía. Pero en el mundo corporativo, que me toca mucho ir a las empresas, estás, wow, tú llegas, tú ves las caras de las personas y tú dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo estos cinco primeros minutos les digo, es el laxante, es mi servicio médico que hago a la humanidad, de que la gente relaje su cara, todo está bien, no hay ningún problema. Pero lo que yo sí les puedo decir es que nací constipado, yo nací estreñido, y me puse a buscar la historia de las fotos familiares, las pocas que quedan, porque recuerden que yo soy cubano, viví en Cuba y por muchos años en Cuba, no había ni muchas cámaras fotográficas y aún rollos para tomar la fotografía y luego, ¿verdad? Revelarlos. Pero las pocas que quedan de mi historia personal, miren lo que muestra el día de la boda, de mi madre y mi padre, se supone que es un día feliz, ¿no? Se supone que mucha gente en la foto donde está firmando, el compromiso tenga una sonrisa. Cuando yo estudié esta foto, yo dije, ¿y por qué no se sonríen? Pero después dije, bueno, a lo mejor es los nervios del momento de la firma, pero seguramente cuando ya se vayan a la luna de miel, ya florece la sonrisa. Y estos son ellos dos, mami y papi, qué lindos, en su chevroleo, no sé qué tipo de auto americano era este de los 50, donde se iban para su luna de miel. Pero miren esas caras. No hay sonrisa, hay constipación, hay estreñimiento. Y yo le pregunté a mi mamá, mami, tu noche de bodas, que he visto las fotos y en casi ninguna hay sonrisa, ¿qué tal estabas? Y me dice, un infierno. Aquello, la verdad, yo no lo disfruté por mil razones. Las fotos no mienten. Y después nazco yo y miren ustedes las fotos que, exacto, miren ustedes las fotos que yo rescaté de mi infancia. Ahí era un bebé, tendría yo un año, año y medio, no sé cuántos meses. Miren, soy el del medio, aquí tampoco hay risa, obvio. Mírenme aquí ya un poquito más grande, como a los seis años, la cara totalmente seria, pero voy creciendo y eso es a los 15 años. Y tampoco hay sonrisa, además del mal, mal pelado que tenía en esa época. Literalmente, mi abuela dice, me dijo, Melitín, que era como me decían en la familia cuando yo era adolescente, me dice, Melitín, esa foto no sirve para poner en el comito del azúcar. ninguna cucaracha se va a acercar. Porque la verdad, no era una foto tan halagadora. Pero yo amo esa foto y amo a ese Ismael de sus 15 años. Porque fue el Ismael que por primera vez tomó conciencia de lo que le sucedía en su historia personal, enfermedades mentales, suicidios, esquizofrenia, pero sobre todo, el fantasma del miedo que en la familia era un secreto, era un tabú, era un estigma. Nadie hablaba del tema. Pero fuera, obviamente en el pueblo, todo el mundo sabía. Y me preguntaban, si ven a mi papá, tiene un bracito de menos, el brazo izquierdo, él lo perdió cuando tenía solo 8 años de edad, metiendo una vara de caña de azúcar en el trapiche para extraer el guarapo, que es el juguito de la caña de azúcar. Entonces perdió su bracito, más bien la mano, pero como vivía en el campo, 3 horas para llegar al hospital, cuando llegó, el médico le dijo, tengo miedo de gangrena, infección en todo el brazo, y para no correr riesgo, amputaron todo el brazo. Y yo crecí viendo a mi padre sin el brazo, más bien viendo a mi papá con un bracito plástico, una prótesis, que él no usaba, pero la tenía enfrente. Yo decía, papá, ¿por qué esto está aquí y tú no lo usas? Me dice, porque eso no me sirve para nada, es un adorno. Y hasta cierto punto tuve lástima de mi padre, porque claro, no hablaban del accidente, nadie reconocía cuál fue el problema, y a los 15 años, yo reconocí cuando visité a mi papá en un hospital psiquiátrico, que yo tenía que hacer algo, porque mi vida estaba siendo demasiado agridulce, y ya en ese momento, había ataques de pánico, delirios de persecución, pesadillas en las noches, y un tratamiento psiquiátrico de un antidepresivo. Cuando voy a ver a mi padre en un hospital psiquiátrico que le habían dado electro shocks, mi papá no hablaba, era un zombi. Y en ese momento, yo tuve que tomar una decisión que fue bastante difícil en mi vida, pero que me ha llevado hasta aquí, the best you, en Long Beach, California, porque de otra manera, yo no estaría hablando o contando este testimonio a ustedes. A los 15 años, yo dije dos cosas, Dios, ayúdame y haz el milagro que yo voy a tomar responsabilidad y haré todo lo que esté a mi alcance para revertir este que la mayoría de mi familia cree que es mi propio destino, porque soy el más estudioso, el que más lee. Entonces Dios, haz algo conmigo y yo voy a hacer lo que me toca, no es pedir, pedir, pedir como un parásito y yo nada. Pero lo segundo que tuve que decir que fue lo más fuerte es, papá, perdóname, no se lo dije a él, lo pensé. Perdóname, pero yo no puedo, como otros hijos, crecer para aspirar parecerme a ti. Porque ese espejo que yo tengo en este momento no es un lindo espejo, es todo lo contrario a lo que yo quiero aspirar a ser. Eso para un hijo, ¿verdad? Es prácticamente como una traición a tu padre. Es algo muy fuerte, porque casi todo hijo quiere y ve a su madre como un ejemplo o a su padre de decir, cuando yo sea grande, quiero ser. al menos como él o ella o mejor que ellos. Y lo digo hoy con todo el amor del mundo porque hoy mi papá es mi héroe. Yo tuve que aprender a buscar después que él murió y que yo tuve las herramientas y años de depresión, aprender a encontrar la heroicidad de un valiente y un gladiador que fue mi padre. Y solo les pongo un ejemplo nada más. Mi papá perdió ese bracito a los ocho años con la caña de azúcar y yo por muchos años fui con él todos los veranos a los cañaverales porque él se convirtió en ingeniero químico azucarero y nunca empaté que si hubiera sido un cobarde o alguien que el trauma lo hubiera totalmente paralizado, no se le hubiera ocurrido estudiar ingeniería química azucarera. Y pasar todos sus días hasta que a los cuarenta y tantos años una comisión médica lo inhabilitó por esquizofrenia, pero mientras tuvo la brillantez que tuvo lo hizo al lado de caña de azúcar la misma razón que le había quitado el brazo. Entonces mi papá sabe desde el cielo que todo lo que he podido descubrir de su fortaleza, su valentía, su lucha hoy es un homenaje y es un combustible para yo contárselo a ustedes. Pero les digo esto porque en un momento yo pensé que yo estaba solo y muchas personas que pasan por este tipo de situaciones ¿verdad? Sobre todo donde la mente no se las entiende donde el cerebro tiene una descomposición neuroquímica es una enfermedad cerebral ellos piensan que están solos. Pero además les digo algo en algún momento de tu vida tu cerebro no va a funcionar óptimo en algún momento de tu vida tu mente va a tener un desbalance porque si no no seríamos humanos. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que tenemos que darnos permiso de ser humanos de entender esa emoción o esa depresión o esa tristeza reconocerla invitarla y trabajarla para que pueda salir y no estancarse porque lo que tú resistes persiste y es por eso que 350 millones de personas sufren de depresión en el mundo y es por eso que todos estos signos o síntomas de lo que se le conoce como burnout nos pasa a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Sí o no? Muchos de esos que pasaron. fíjense qué interesante que en Japón ellos tienen una palabra que se llama karochi ¿saben lo que significa karochi? muerte por exceso de trabajo qué increíble esta foto que puede parecer un cuento una chica japonesa de veintitantos años no es ella obvio pero una chica de veintitantos años el año pasado se suicidó murió era agente de una importante agencia de publicidad denso en Japón porque metía 150 horas semanales de trabajo no tenía descanso las fechas límites la agobiaban quería cumplir con todo lo que se le demandaba la cultura de hiper productividad de Japón que muchos celebramos yo en este momento la cuestiono porque digo yo no quisiera vivir allí súper desarrollado pero la velocidad con la que tú tienes que producir es demasiado alta qué pasa en otros lugares del mundo como Escandinavia todo lo contrario tienen un término en el idioma de Dinamarca Suecia y Noruega que es avasglad repitan conmigo avasglad ya tienen carochi y ahora este es el opuesto avasglad quiere decir felicidad en el trabajo pero obviamente nosotros vivimos en este lado del mundo occidente somos todos latinos hay algún americano inglés ah muy bien pero hablas español más o menos pero me entiendes muy bien bueno para nosotros los latinos no hay en nuestro idioma español ni avasglad pero tampoco carochi pero que la gente decía por lo menos en Cuba Ismael cómo te va en el trabajo yo repetía lo que oía ahí voy en la lucha yo decía pero cómo puede ser en la lucha si yo digo eso la lucha es sacrificio batalla cuesta arriba nunca estaré bien no sé si gano o pierdo en una lucha pero yo no tenía estas herramientas de hoy entonces intuitivamente qué hice dije bueno déjame cambiar un poquito esta respuesta Ismael cómo vas en el trabajo ahí voy en la luchita familia de radio latino inc.com los saluda con mucho gusto su amigo Henry Castellum y fíjense me encuentro fuera de la estación de radio latino por primera vez quizás a ustedes les parezca algo insólito el hecho de que estemos por acá pero bueno la verdad es que estamos de media sponsors con una gran expo motivacional donde bueno el eslogan por sí solo dice llega con preguntas y vete con respuestas porque sin duda alguna aprendemos bastante en esta expo que se llama The Best of You y bueno sin más preámbulo ustedes se preguntarán quién está aquí a mi lado pues tengo el honor de tener de invitado aquí que incluso nos acaba de dar una conferencia padrísima Ismael Cala bienvenido muchas gracias yo feliz de poder estar en la radio y feliz además de también estar por primera vez en esta feria esta expo que lleva tres años haciéndose en Londres pero por primera vez aterriza en Estados Unidos en Long Beach, California mira somos historia entonces exactamente verdad Ismael platícame un poquito de bueno los temas que estuvimos escuchando en tu conferencia las personas obviamente que no asistieron porque no nos nos das como un preview o quizás un poco un cachito de lo que nos hablas en esa conferencia la verdad que es una conferencia sobre liderazgo pero liderazgo mezclado en los tiempos en los que vivimos hoy que la tecnología nos absorbe entonces es la mezcla de mindfulness con exponencialidad le he llamado liderazgo mindful exponencial ¿por qué? porque o eres líder o eres víctima eso lo tengo muy claro ¿verdad? o tú tomas las riendas de tu vida y dejas el piloto automático y decides que tú no importa si la vida va de acuerdo a tu mapa mental o lo que tú estás esperando pero tú vas a ser resiliente te vas a levantar vas a ser agradecido vas a construir un destino mejor o te sientas a esperar que te pase por encima lo que la vida quiera para ti entonces es una conferencia que mezcla todo lo tecnológico del mundo de hoy que nos abruma y todo lo que tenemos ¿verdad? alrededor pero con una búsqueda interior de herramientas ancestrales milenarias en el tema del mindfulness yo siempre he pensado Ismael que el conocimiento es algo que pues nunca caduca ¿no? en ningún ser humano y muchas veces nosotros como lo mencionabas en tu conferencia nos cerramos a adquirir nuevos conocimientos y eso también nos pone barreras en nuestra zona de liderazgo que pudiéramos tener ya sea en nuestra familia en nuestra comunidad ¿qué consejo tienes para todas esas personas que de repente se detienen tienen miedo a aprender más? que buena pregunta porque fíjate que yo concluí la conferencia que nada más fue de 45 minutos fue breve yo usualmente esto lo desarrollo hasta en 3 días completos porque claro cambiar la mentalidad no ocurre a veces así tan fácilmente la gente hay que darle evidencia argumentación demostrarle cómo funciona el cerebro de una manera más optimizada cuando tú intervienes todos los días un poquitito pero mi consejo es hay que vivir con un método que yo he llamado el método cala de vida por el acrónimo del apellido que es hay que vivir en constante aprendizaje para el liderazgo en acción ya no vale que tú tengas un oficio y que tú no te actualices en la maestría de ese oficio ya no vale que tú hayas estudiado una carrera hace 15 años y creas que vas a estar vigente por los próximos 15 años porque el mundo cambia las tecnologías han cambiado lo que la gente hoy busca es otra cosa entonces el constante aprendizaje implica que tengas la flexibilidad de decir nunca soy demasiado viejo para aprender porque está demostrado que además el cerebro es neuroplástico que si tú lo estimulas que con el aprendizaje tu cerebro puede tu cuerpo tu cuerpo envejece pero tu cerebro puede mantenerse funcionando muy bien como si fuera el de alguien que tiene 20 o 25 años claro sin duda alguna ese es un consejo muy pero muy acertado acerca de lo que tenemos que hacer tiempo de actuar eso es lo más sencillo que podemos hacer en ponernos en acción y de verdad llevar a cabo nuestro liderazgo de una forma pues positiva ¿no? consciente consciente lo tenemos casi todo el tiempo claro mira yo le preguntaba a las personas ¿cómo se sienten? y todo el mundo dice bien bien yo digo no bien es una palabra que está en piloto automático claro recuérdate Facebook cuando te pone cuál es tu estatus cómo te sientes si te da un menú de muchísimas emociones bueno eso es ponerse a pensar a conciencia cómo me siento ahora exacto wow increíble ¿no? todo esto y mucho más pueden aprender con Ismael Cala donde te puedes seguir la gente platícanos pues te agradezco me pueden seguir en ismaelcala.com esa es mi plataforma o también a través de nuestras redes sociales arroba cala en Twitter Ismael Cala en Facebook e Instagram y este año tenemos hasta masterclasses online que la gente puede encontrar en ismaelcala.com bueno muy honrados de tenerte aquí compartiendo micrófonos muchas gracias pero ojalá pronto puedas también darte una vuelta por la cabina de Radio Latino por supuesto ustedes me dejan la dirección que yo paso por allí perfecto gracias vamos a continuar con más aquí en Radio Latino Inc punto com Radio Latino Inc Radio Latino Inc Radio Latino Inc Radio Latino Inc Radio Latino Inc